3. No hay. No hay una tercera definición para la RAI. Defino a cabezota de mi propia RAI. 1. Adjetivo. Que rema sin tener remos. 2. Adjetivo. Que escucha bajo una tormenta. 3. Dices de la persona que consagiendo lo que hay, termina creando un camino. Silvi, has sido un perfecto ejemplo. Tu camino has sido un muy buen ejemplo. Eres de lo mejor que me ha podido pasar en esta vida. Que tú seas mi hermana. Javi, Silvi. Os deseo lo mejor. Aplausos. 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 Aplausos.